Tenemos leyes para los empresarios que son del primer mundo, impuestos regresivos del tercer mundo, inflación que no existe en el mundo, condiciones de trabajo que son totalmente inapropiadas, impulsando a los empresarios al sistema informal y le sacamos leyes que lo único que hacen es aumentarle los costes, aumentarle la utilidad, la verdad que es una buena ley y las condiciones generales para nosotros en este país. ¿Creen que esto va a afectar a muchas empresas en la provincia? Sí, mire, esto va a ser una cuestión muy difícil de sobrellevar en un contexto inflacionario, de pérdida de rentabilidad, donde han caído mucho la actividad económica, las ventas, la producción, donde tenemos problemas con los insumos importados para mantener los niveles de producción en la industria, donde el comercio ha perdido rentabilidad y bajes las ventas, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil porque esto lo único que hace es agravar la situación de las empresas en su rentabilidad y en su futuro, ¿no? ¿Van a hacer alguna iniciativa desde la federación? Mire, nosotros vamos a empezar a tratar este tema después del viaje que hacemos a Brasil en una misión comercial para tratar de poner productos sanjuaninos en el sur de la ciudad y después nos vamos a reunir con los sectores de la producción y la industria que son los más afectados.